Gracias, presidenta. Señora ministra, muchas gracias por sus respuestas. Pero tengo que decirle que vuelvo a encontrar las mismas respuestas de siempre. Hace un par de semanas o tres vinieron a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo el secretario de Estado de Turismo y la secretaria de Estado del Comercio. Y contestó lo mismo que usted ha contestado hoy aquí. Reuniones, reuniones con el sector, con las comunidades autónomas, planes y mucha inversión o mucho dinero puesto en juego para el sector. 25.000 millones de euros. Pues los hosteleros no lo han visto. La mayoría de hosteleros todavía necesitan muchísimas más ayudas y las necesitan. Además, habla de los SICOS. Los SICOS son créditos que tienen que devolver. ¿Cómo van a devolver los créditos SICOS si no se reactiva realmente el sector sector? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Hay otras ayudas? ¿Va a implementar otras medidas por si eso ocurre? Eso es adelantarse a los planes. Los ERTE. Los ERTE es la gran medida, la gran medida para todos los sectores. Yo le preguntaba por medidas específicas para este sector, pero me diga para allá. Está claro que hay que reconstruir el sector a partir de esta crisis, pero eso llevará tiempo. Se necesitará dinero. Se necesitará llegar a tiempo para esos planes que hay que presentar el día 15 de octubre en la Unión Europea para que lleguen todos esos fondos. También se necesita consenso. Tienen que escuchar a las demás fuerzas políticas. Nosotros hemos registrado muchísimas medidas y así se lo transmití a sus secretarios de Estado. Les di mi teléfono, mi correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos muchísimas medidas. Hemos hablado con el sector, lo conocemos de primera mano. Pero hay que hacerlo ya. Los planes de reconstrucción a largo plazo son necesarios para el sector turístico. Lo quieren y lo agradecen. Pero ¿y para ahora? ¿Y si no hay Navidad? ¿Y si no hay celebraciones? ¿Y si no hay comidas de empresas? ¿Y si no vuelven a hacerse los congresos que movían también una serie de empresas del sector turístico que ahora mismo están paralizadas? ¿Y si ya no podemos tener de aquí a final de año bodas y otras celebraciones? Es que ese es el problema. El problema es ahora. El problema es que tenemos que adelantarnos para terminar el año sin que se pierdan más empresas que muchas ya han cerrado. Hay muchísimos autónomos que no pueden seguir trabajando porque no hay dónde trabajar y, como esperemos muchísimo tiempo más, no va a haber dónde volver. Y es que ese es el problema, señora ministra. Las medidas para allá. Las medidas para Canarias. Ahora empieza la temporada alta en Canarias. ¿Qué van a hacer en Canarias? Pero medidas específicas. A la hostelería no le ha llegado esos 25 millones de euros con esa facilidad que desde el ministerio se nos comunica. Mire usted, en Ciudadanos va a encontrar siempre la mano tendida. Siempre. La ha tenido el Gobierno desde el primer minuto del estado de alarma, desde el primer minuto. Siempre la mano tendida. ¿Saben? Porque han contado con la lealtad de Ciudadanos desde el primer día que tienen dos días para afrontar esta enorme crisis que nos está envolviendo. Tienen la vía de los separatistas, populistas y con los chantajes y privilegios y agravios y ni una sola buena idea para España. O tienen la vía de Ciudadanos, la de la oposición útil, la de las propuestas, la responsable, la seria, la rigurosa, la moderada, la que escucha el sector. Tienen que tomar el camino correcto por el bien de los españoles, por el bien del sector turístico, por el bien del sector de la hostelería. Tienen ustedes millones de puestos de trabajo y de vidas en sus manos. Miles de pymes y autónomos están conteniendo la respiración y tenemos que darles un respiro. Y lo necesitan ya. Salvemos al turismo, salvemos a la hostelería. Entre todos, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Muchas gracias, señora Cepeda. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, usted terminaba con un objetivo compartido y es que tenemos que salvar, pero también tenemos que reactivar el sector turístico. Yo he querido trasladar datos que son incuestionables de las medidas que hemos implementado para apoyar al sector turístico. No solo planes de choque, que efectivamente están siendo eficaces. Usted decía que la hostelería o que otros sectores de la cadena de valor no han visto las medidas que hemos implementado. Yo le tengo que decir que sí. De hecho, ayer, cuando se aprobó el tercer acuerdo social, como le decía el sector turístico, la cadena de valor está considerado dentro de los sectores superprotegidos y, por lo tanto, hemos reforzado esta medida para que efectivamente el sector esté protegido mientras se dan las bases para la recuperación. Pero lo tenemos que hacer juntos y estoy también, sin duda, comparto esta reflexión. Y por eso es importante también el control de la pandemia. Ustedes, señoría, tienen responsabilidades no solo en la gestión del control de la pandemia, también responsabilidades en materia turística. Lo tienen en algunas comunidades autónomas, allí donde gobiernan, con el Partido Popular. Y yo también querría que estas actuaciones de apoyo al sector turístico en las comunidades autónomas donde gobiernan se vieran reflejadas en el apoyo al sector. No siempre es así, señoría. Y yo le quiero señalar que pregunte a sus comunidades autónomas para que efectivamente puedan constatar que ellos también están haciendo esfuerzos no solo para controlar la pandemia, sino también para reactivar el sector turístico. Porque me ha preocupado, señoría, que en la conferencia sectorial en la que hoy vamos a aprobar los planes de sostenibilidad turística, Andalucía no ha presentado ningún plan de sostenibilidad turística de destino. Y me ha preocupado porque, sin duda, si todos tenemos que arrimar el hombro, también lo tienen que arrimar ustedes en las comunidades autónomas, señoría, donde gobiernan. Porque necesitamos controlar la pandemia. Usted hablaba de si vamos a tener navidades. Vamos a tener navidades. Pueden ser unas navidades normales o pueden ser unas navidades, efectivamente, donde convivamos para la pandemia. Y estamos trabajando para contemplar todos los escenarios. Para nosotros, la prioridad es la reactivación. Estamos trabajando en el plan relanzamiento del sector para que efectivamente los fondos…